¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alfonso Ricart y le doy la bienvenida a otra emisión de NotiVértigo. Hoy México juega contra Brasil. No se lo pierda. Tras las elecciones de 2006, el entonces presidente electo Felipe Calderón le propuso al PRI formar un gobierno de coalición, pero el tricolor se negó debido a que la ley no contemplaba esa figura, reveló este martes el coordinador de ese partido en el Senado, Manlio Fabio Beltrones. Luego de no llegar a un acuerdo para nombrar a los tres consejeros faltantes en el IFE, diputados del PRD, del Partido del Trabajo e incluso el presidente de la mesa directiva, el PRI, Emilio Chuaifet, insistieron en la necesidad de cambiar el método de elección e incluir a la sociedad. Como quizá los 150 mil pesos que ganan al mes no les son suficientes para comer, los diputados pedirán en conjunto para el próximo año más de 51 millones de pesos por concepto de alimentos. Actualmente cada legislador recibe 170 pesos en vales de comida cada que hay sesión en San Lázaro. La delincuencia mexicana llegó a Washington. El procurador de justicia de Estados Unidos, Eric Holder, dio a conocer que iraníes buscaban el apoyo de presuntos miembros del crimen organizado mexicano para atentar contra el embajador de Arabia Saudita en el país del norte. En punto de las 8.30 de la noche por Azteca 7, las selecciones de México y Brasil se enfrentarán en el estadio de Torreón Coahuila. Durante el duelo, el portero tres veces mundialista Osvaldo Sánchez se despedirá oficialmente del equipo tricolor. Muchas gracias por acompañarnos. Vértigo Político está disponible en su iPad, iPhone y BlackBerry o puede visitarnos en nuestra página de internet www.vértigopolítico.com Por supuesto, también puede seguirnos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Lo esperamos en la siguiente emisión de NotiVértigo. Mi nombre es Alfonso Ricard. Hasta la próxima. NotiVértigo